Tu mañana, by Cachicha. Arribamos a las 1500, estamos casi arribando a las 1500 cifras del COVID. Están pidiendo que cerremos este país por una o dos semanas. El Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, que es la parte más contagiada, donde están más contagiados, donde el foco de contaminación del COVID es más grande. Están pidiendo que cerrar el país por 24 horas, eso es para volverse loco. Porque los dominicanos no hemos querido tener conciencia. Se reportó en el día de ayer 28 muertos, 428 infectados. La situación no está fácil. Ya nos libramos de Sánchez Cárdenas todos los días. Es un acto narcisista diario de pararse ante una cámara y ponerse un buen traje, en una corbata, empezar a decir todos los días mientras el ministerio estaba solo. ¿Entiendes? Y él leyendo esas fatídicas estadísticas que debería ser vertida, bueno, por el director de comunicaciones de esa institución. Y usted concentrarse en este terrible problema. Bueno, ya tomó el cargo Plutarco Arias. Y toda la comitiva que le acompaña, vamos a ver los resultados. Tu mañana. Bye Cachicha.